¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, pues nos ayudamos con el gusto de siempre y nuestro invitado de hoy es el contador público Gustavo Rosas Góis. Es presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Pero pues con el asunto de los impuestos, eso es un asunto nacional, ¿verdad contador? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal don Enrique? Y un saludo al auditorio. Pues la verdad, como cualquiera que tenga algo de conocimiento en este tema, estoy preocupado. Porque en realidad son muchas medidas las que hoy tenemos que cumplir y que nos ocupan fuertemente. Y si no nos están ocupando, debieran ocuparnos. Ahora, la reforma fiscal trajo todo esto. Ustedes los contadores públicos son profesionales. Naturalmente, ¿cómo se prepararon para enfrentar esto? Mire, don Enrique, la verdad es que ha sido un proceso. Esto que pasó en este año es aprovechar una plataforma y unas facultades de las autoridades y obligaciones, informes que ya existían, que se vinieron perfeccionando durante 15 años. Desde el año 2000 empezaron las reformas fuertes en materia hacendaria, sobre todo en la infraestructura del sistema de administración tributaria. Es decir, no es un sistema que nace hoy. Temas como los comprobantes electrónicos, que nuestro auditorio nos entenderá muy bien, son medidas que empezaron desde 2004 gradualmente, buscando que las tomaran las empresas más grandes. Llegamos al año 2010, en donde nos dicen, oigan, pues ahora sí, es la última oportunidad. Algunos mandaron todavía hacer sus facturas en papel para tener una vigencia de dos años y todos los demás empezamos a entrar. Y de pronto, en el 2013 empezamos ya con un esquema más generalizado. El año pasado. El año pasado, pero todavía contribuyentes que tenían hasta dos millones de pesos de ingresos podían hacer facturas en papel, todavía no estaba tan generalizado. Pero llegamos al 2014 y nos dicen, ahora sí, todos a factura electrónica. ¿Quiénes quedan fuera? Los que tienen ingresos menores de 250 mil pesos. Es decir, es un universo ya muy pequeñito. Y está... Anuales. 250 mil pesos anuales. Y esta medida, precisamente, es una medida que viene evolucionando. Es como la vigilancia de las autoridades sobre los recursos que entran a los bancos. Este es un tema que viene avanzando desde hace varios años. En el 2008 nace el impuesto a los depósitos en efectivo, que hoy desaparece. Pero lo más importante es que los bancos generan un control en el que ya distinguen. Quién deposita en efectivo, quién deposita por cheques o transferencias. Y aunque ya no esté el impuesto, sigue existiendo la medida de control que tiene la autoridad sobre esos sistemas. Las facultades de las autoridades han crecido mucho. Hasta hace 10 años, la autoridad no podía notificar en el domicilio particular. Esas facultades fueron cambiando. La autoridad ahora... La ley establece que el domicilio fiscal es el que el contribuyente declara para sus actividades, y si no, su domicilio fiscal, y si no, el domicilio que el contribuyente dio para contratar servicios, teléfono, luz. Y en el 2013, dice el Código Fiscal de la Federación, una reforma al artículo 27, también se considera, domicilio fiscal, aquel que el contribuyente haya manifestado al abrir una cuenta de banco. Una cuenta en institución financiera, lo dice. ¿Qué pasa? Pues que entonces hay un abanico grande. Si de pronto un contribuyente dice, pues no he tenido el cuidado de cambiar mi domicilio, y la autoridad lo quiere notificar, empieza a buscar, pregunta a los bancos, que ahora le dan la información de inmediato, y dice, ah, bueno, aquí abriste una cuenta de banco, te notifico en la casa, la mejor era la de tu papá. Ah, se acabó el secreto bancario. No hay secreto bancario desde hace varios años, pero hoy el sistema de control es más fuerte, porque incluso el código establece que todo cuentaviente debe estar inscrito al RFC. Va a empezar un programa fuerte en el que le van a empezar a llamar a todos los cuentavientes a decirle, oiga, de usted no tengo su RFC, démelo. Si la persona a lo mejor mantenía ahí una cuenta, vamos a pensar una señora que tuvo ahí un dinero que le dejó su esposo, y es una viuda, y no está inscrita, pues tiene que inscribirse, aunque sea sin obligaciones, porque todo cuentaviente debe tener un RFC. Entonces, todas estas medidas que hoy vivimos, por ejemplo, las auditorías, son cada vez más complicadas, porque la autoridad tiene muchas facultades. Se hace una adición en este año que dice, Las autoridades ahora preguntarán al inicio de la visita, ¿Quiénes son tus socios? ¿Quién es tu representante legal? ¿Quién es tu administrador? Porque antes de que termine la visita, les van a notificar los resultados de la visita. Es decir, la autoridad tiene cada vez más facultades, se sienten menos a ciegas, y esto provoca para las personas malintencionadas, control. Pero para las bienintencionadas, también un riesgo, porque aunque uno no quiera hacer las cosas mal, puede fallar porque hay más reglas. Decía el maestro Díaz Alonso, en una selva de reglas impera la ley de la jungla. Y yo creo que eso es a lo que nos enfrentamos. Ahora tenemos un secretario de Hacienda, el licenciado Videgaray, que pues es distinto a los anteriores. Yo creo que llega con gente nueva, supongo yo, con reglas nuevas, con un sistema seguramente muy pensado. ¿Ustedes sienten que hay más control que nunca? Hay más control que nunca, sí, don Enrique. La realidad es que no hay ahora muchos puntos que podamos decir que estén descuidados por la ley y por las autoridades. Cada día todo está más cerrado. Todo está más a favor del cumplimiento del pago de impuestos, del cumplimiento de las obligaciones. Pero creo que llegamos a un punto de excesos, porque lo que nosotros sabemos a nivel común es que tenemos que pagar más impuestos, hay que hacer comprobantes y hay que tener cuidado con cumplir las obligaciones. Está bien. Pero a nivel del trabajo de todos los días de las empresas, de la gente de contabilidad o de las personas encargadas, de las gentes de administración, hay mucho que informar, mucho que cuidar, hay muchas obligaciones que cumplir. Yo digo que algunas podrían ya cancelarse con este sistema de control. Sin embargo, esto es lo que a veces no se ve. Por ejemplo, teníamos hace, antes de que entraran las leyes del IDE, impuestos a los depósitos, el efectivo y el IETU, que también ya se derogó, teníamos ya una declaración anual, declaraciones informativas que presentar cada año para decir a quién le retuvimos, a quién le pagamos al extranjero, todo eso. Pero se vinieron agregando declaraciones informativas mensuales del IVA, que tenemos que hacer también. Se agregan también, aunque no es una ley fiscal, informes de una ley que conocemos comúnmente como antilavado de dinero, en el que tenemos que avisar si le prestamos a alguien, si recibimos, por ejemplo, una agencia de coches, tiene que estar identificando a sus clientes de una forma exhaustiva y además informando después de ciertas cantidades de montos o precios del automóvil quién le compró y todo eso. Bueno, hay una pregunta muy interesante que le haré después de estos mensajes. Sí, gracias.